Máximo es el bebé manatí que nació en noviembre pasado. Con ella son siete manatís que habitan en el acuario de Veracruz. Y ya se encuentra en exhibición, ya los visitantes pueden verlo, pueden venir a conocerlo. Se está desarrollando muy positivamente. Máximo vive en el estanque con Camilo, el manatí que nació el 13 de noviembre del 2012 y tres hembras más que están en exhibición. Estamos esperando en el mes de agosto, muy posiblemente, también ya se le está haciendo todo su seguimiento con ultrasonido a la futura mamá, que se trata de Costeña. Esta es una hembra que carece de una aleta. Para continuar con la reproducción de este mamífero, el acuario de Veracruz en próximos días trasladará a Fabián y Pablo a una uma de Cancún en calidad de préstamo. En el caso de Pablo fue de los primeros en llegar aquí a la cuarta de Veracruz junto con Silvia y Fabián, que es una cría nacida en cautiverio, se van en préstamo por un par de años, se van a otra uma que se encuentra en Cancún. Y vamos a tener también la llegada de un nuevo miembro que se llama Romeo. Los manatís o vacas marinas pertenecen al orden de los sirenios y habitan en aguas tropicales. En cautiverio se alimentan de vegetales o frutas y las crías las amamantan hasta los dos años de edad. Un manatí adulto puede llegar a pesar hasta los 600 kilos dependiendo de la especie. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Un manatí adulto puede llegar a pesar de los sirenios y habitan en aguas tropicales.